¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Yo soy All Byte y este es el episodio número 63 de nuestro curso de cómo utilizar FL Studio 20 desde cero. En el episodio de hoy les voy a enseñar una herramienta que se conoce como Bit Crush, es decir, reducción de bits, y en FL Studio se llama Fruity Squeeze. Vamos a ir aquí al canal número 1 del mixer, vamos a seleccionar el efecto, lo buscamos acá, viene como Fruity Squeeze, es este que tenemos acá, es esta ventanita bastante sencilla, la voy a poner aquí abajo y les voy a explicar utilizando una forma de onda bastante sencilla. Tengo aquí este oscilador y está una forma de onda senoidal, pueden ver que es bastante curva, continua, fluida, y es lo que hace que suene como tal, es decir, que sea bastante pura. Aquí podemos ver, la frecuencia solamente nos está generando esta que estoy tocando. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que hace un reductor de bits? Un reductor de bits va a bajar la resolución, por decirlo de alguna manera, de la forma de onda, de tal forma que se va a comenzar a ver como pixelada. Voy a empezar a subir aquí esta perilla para que lo puedan ver y escuchar. Aquí pueden darse cuenta, ya empezaron a aparecer más armónicos, no solamente la frecuencia fundamental, y también la forma de onda ya se ve alterada, se ve como si tuviera bordes de sierra. Ahí está todavía más evidente. Hasta que, bueno, llegando al tope, el programa es como si volviera a iniciarse. Muy bien, ¿para qué nos sirve entonces esta herramienta? Este tipo de distorsión, porque eso es, es una forma de distorsión, nos ayuda a que el sonido obtenga este carácter como retro, como de baja calidad, y si lo aplican a otros sonidos puede convertirse en algo interesante. Muy bien, entonces vamos a ver los controles rápidamente. Este que dice Square Eyes, como bien lo acaban de notar, es el que sirve para ir bajando la resolución de lo que sea que nosotros estemos metiendo aquí. Por ejemplo, si ahora utilizo un kick cuando originalmente sonaba así. Muy bien, entonces es prácticamente el control más importante. Luego tenemos esta sección que se llama Puncher. El puncher lo que va a hacer es que va a tomar durante los primeros instantes de el sonido unos cuantos samples y les va a asignar un valor específico. De esta forma nosotros podemos darle como que un timbre diferente a lo que estamos distorsionando, no solamente bajarle la resolución. Muy bien, primero el Amount. El Amount nos va a decir qué cantidad de los samples originales quiero conservar. Así que si, voy a bajar el Square Eyes en cero. Por ejemplo, ahí puedo escuchar el kick normal y si yo muevo acá, no pasa nada porque aquí le estoy diciendo que estoy conservando el 100% del sonido. Es decir, es como si no se estuviera aplicando el puncher. Es un poco confuso porque normalmente cuando lo subimos a la derecha es el máximo y a la izquierda es el mínimo. Pero bueno, aquí podría considerarse al revés, que a la derecha no estamos aplicando el efecto de puncher y a la izquierda sí. Muy bien, luego tenemos este que dice preservar. Esto lo que nos va a decir es de el puncher cuántos samples quiero preservar. Podemos tener hasta 44100 que es la frecuencia que tengo de muestreo. Esto lo vimos cuando estábamos checando los settings y es exactamente esta cantidad, el sample rate. Si ustedes tienen diferente sample rate, esa es la cantidad que les va a mostrar aquí. Y completamente hacia la izquierda, pues es cero. Es decir, no estamos conservando ninguno de los samples. Muy bien, y luego tenemos este que dice impacto. El impacto lo que nos va a dar es solamente cuántos samples se van a salvar, por decirlo de alguna forma, de que se les active este efecto de puncher. Si lo estamos utilizando completamente a la derecha, es muy similar a la mount, es como si casi no se aplicara. Ahí está. Y si lo ponemos completamente a la izquierda, sí se va a aplicar el efecto. Luego tenemos este que dice relación. Este tiene solamente unas cuantas posiciones y lo que va a hacer es regular el comportamiento de estas dos perillas. Por ejemplo, si lo tenemos completamente a la izquierda, cada perilla es independiente. Si lo ponemos en la primera posición, lo que va a hacer es que ambas perillas las va a tener ligadas, de tal forma que tengan siempre el mismo valor. También en la siguiente posición, lo que va a hacer es que la perilla de impacto tenga el doble del valor que tengas seleccionado en preservar. Ahí podemos ver, apenas voy llegando a la mitad y el impacto ya está al máximo. Y la última posición es al revés. Impacto va a tener la mitad del valor de preservar. Por ejemplo, ahí estoy al máximo y impacto está a la mitad. Esto no sirve porque, pues bueno, este tipo de relaciones hace que no tengamos que experimentar tanto. Sino que ya están predeterminadas, aunque si quieren moverlo como ustedes quieran, lo dejan en la posición de la izquierda. Y aparte de esto está el Square Eyes. Es una combinación. Recuerden que este es el sonido por completo y esta es una porción de samples nada más. Luego tenemos el filtro. Aquí lo pueden encender y apagar. Tenemos diferentes tipos de filtro. Tenemos el filtro paso bajo. Dan clic y mueven el mouse arriba o abajo. Filtro paso bajo, paso alto, paso banda, banda rechazada y pico. Y los controles habituales que es el de la frecuencia y la resonancia. Y estos dos botones para elegir en qué momento queremos aplicar el filtro. El pre estaríamos filtrando el sonido antes de entrar al Square Eyes y al Puncher. Y en post estaríamos filtrando el sonido después de haber sido procesado por Square Eyes y el Puncher. Por último tenemos estos dos controles. El mix es, pues vamos a mezclar la señal original sin distorsión. Y hasta arriba estaremos escuchando 100% la distorsión. Ahí estábamos más o menos al 50%. Ahí estaríamos escuchando por igual el sonido original y el distorsionado. Y por último esta perilla es para controlar el volumen de toda la señal que está saliendo de este plugin. Y básicamente eso es todo. Hay unos poquitos presets. Y queda bastante bien cuando lo aplican sobre un loop de batería. Y bueno, les puede dar todavía mayor vida. Si les gustó este video no olviden dejarme un comentario, un like. También los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones. Si quieren mandarme un mensaje, que mezcle o masterice una de sus canciones, clases personales. Mis redes sociales están aquí abajo en la descripción. Y nos vemos en la próxima.